En Somoto los miembros del Abrimur participaron en la capacitación de atención de primeros auxilios, técnicas, decisiones y actuación como hipótesis resultado de accidentes viales y estructurales para reanimar a pacientes mientras son atendidos por el personal médico. Andamos haciendo un trabajo por parte del SINAPRE, fortaleciendo la brigada en los 152 municipios a nivel nacional. Hoy nos tocó con la brigada de Somoto a la Abrimur y los vamos a capacitar en primeros auxilios, técnicas, decisiones y cómo deberían de actuar. Son catalogadas las brigadas municipales como los primeros en responder ante cualquier emergencia en cada uno de los municipios mientras llega la asistencia de los bomberos Cruz Roja o Enunza. Para nosotros es importante porque los vamos empapando más de lo que es primeros auxilios más que todo. Y también concientizamos a la gente que también pues tenemos en cuenta las medidas para cuidar nuestro planeta y también nosotros participamos en primeros auxilios también para ayudar a las personas en el momento que lo necesitan. Los miembros de la brigada también se disponen a brindar recomendaciones, charlas y medidas para evitar tragedias. Son personas comprometidas con el bienestar de la población y dispuestos a brindar sus servicios cuando sea necesario. De los municipios de La Sabana, Somoto y San Juan del Río Coco, son las pequeñas y medianas empresas las interesadas en participar en este evento, cumpliendo con todos los requisitos de ley para poder vender sus productos en mercados locales e internacionales. Hoy cada uno de los empresarios y empresarias va a hablar de su producto, va a digamos defender su producto, cómo es elaborado la historia de su producto y todos los requisitos de ley que se necesitan para poder estar en una plataforma internacional. Se desarrolló en Somoto el Open House Expo PYME 2021, actividad de preparación para la selección de las PYMES que puedan participar con sus productos de calidad. Visualizar, ¿verdad? ¿Cómo comercializar más el producto y llegar a otros países internacionales? Porque el POPYME es una de las que internacionalmente se conoce. Siempre aprovechar estos espacios para darnos a conocer como cooperativa, ¿verdad? Para ofertar nuestros productos, para seguirnos posicionando en el mercado y obtener mejores ingresos para nuestros socios. El interés de nosotros, ¿verdad? Es promover nuestro producto que es el tostado molido empacado, porque ya del oro verde ya tenemos cliente en Estados Unidos, pero ahora necesitamos insertar este producto al mercado. Las 10 empresas participantes realizaron entrevistas con un equipo de evaluadores, los que determinarán quiénes están listos para el evento que impulsa a las empresas para vender en mercados internacionales. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Eric Barrantes.